Ayer, bueno, ustedes vieron que la viuda de Julián Figueroa, Ime, estuvo hablando con nosotras y después del programa nos quedamos conversando e hizo fuertes confesiones, ¿verdad, Vero? Sí, la verdad que sí, le queremos agradecer a Ime la confianza, a nuestras preguntas y a todo lo que ha estado viviendo luego de estos tres meses del fallecimiento de Julián y entre muchas otras cosas, pues ayer le preguntábamos cómo era su contacto ahora con él, porque muchas personas siempre dicen que cuando una familiar o alguien que tú amas se va, se comunica de alguna manera, se lo preguntamos y qué planes tiene también con las canciones de Julián, que Julián escribía canciones preciosas y nos dio una gran sorpresa y además, ¿qué va a hacer de ahora en adelante su vida? ¿Se quedará en casa de Maribel Guardia y de Marco? Esto nos contestó. Pues por el momento vamos a seguir juntas, vamos a seguir conviviendo, nos vamos a seguir apoyando porque sí, a veces la veo muy bajoneada, a veces estoy bajoneada yo, yo soy un poco más de guardarme las cosas, pero me gusta la parte de apoyar, me gusta la parte de apoyarla y sobre todo me gusta que se acerque a José Julián porque es un recuerdo que le dejó Julián y también me ha dicho que yo soy un recuerdo que le dejó Julián, entonces ahorita estamos más unidas que nunca, gracias a Dios. Un día antes de que cumpliera tres meses de fallecido, yo no sabía qué fecha era porque nunca soy consciente de los días, o sea, de si hoy es 15, 16, 17, pero un día antes, una noche antes estuve soñando con él y soñé que le reclamaba por haberse ido, por haberme dejado sola y nos enojábamos, nos peleábamos, él me decía que es que él ya había cumplido lo que tenía que cumplir aquí, que era algo natural, que necesitaba que yo lo aceptara también y que no me enojara con él por eso y pues ahí discutimos y todo me desperté. Imelda, Julián escribió muchas canciones y todo el tiempo pasaba escribiendo canciones, ¿tú tienes acceso a alguna de esas canciones? ¿Te gustaría quizás con alguna de sus voces hacer un dueto con él o quizás grabar una de las canciones que él escribió? Marco me comentó que había una posibilidad de que hiciera un dueto con él en alguna de las canciones que escribió y por mi parte yo quisiera también hacer un cover de alguna de sus canciones, obviamente apegada al género grupero, pero sí me gustaría bastante. Bueno, son las primeras declaraciones que nos da Imelda, la esposa de Julián Figueroa, a tres meses de su partida. La vimos fuerte, es una campeona, la vimos tratando de recuperarse, no solamente por ese niño, está haciendo su obra de teatro, está buscando la música que le gusta para trabajar en México y abrirse camino y honrar el nombre de su esposo. Yo creo que el apoyo de Maribel, o sea, Maribel y ella juntas, obviamente yo creo que les ha ayudado a ambas. Y el refugio en el trabajo, que eso ayuda muchísimo. Sí, eso ayuda mucho. Gracias.